Y esto es el fenomenal musical de sus amigos, fenomenales Selmer Música Para toda mi costa chica de guerrero, y hasta patearle mujeres bonitos, que ama ella, sabrosura Familia paganda, arranca, fiesta, señor Sabroso Música Para mi gente bonita de Juancuyú Guerrero, y hasta patear bonito, familia Sierra Ay, 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 ay Música Música Porque si lo dejas enfriar, ni el perro le mete el diente, sí señor Música Y su guitarra llorona Música 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 Música